El acuerdo al que están llegando Concejalía de Cultura y Atractivos Culturales de Mijas Pueblo, como Carromato de Max, Casa Museo, Plaza de Toros y CAC, es ofertar bonos para que el turista pueda visitar los puntos destacados del casco histórico a un precio más asequible. Si vale el bono 12, 13, 14, 15 euros, no es suficientemente atractivo como para que visiten todos los museos. Si lo hacemos a 6, 7 euros, evidentemente es mucho más asequible para la economía actual de todos los turistas. Estos centros culturales se han cedido a asociaciones sin ánimo de lucro y ayudará a que puedan seguir realizando su labor. La Casa Museo al año recibe unas 100.000 visitas, el Carromato de Max entre 15 y 16.000, aunque será el CAC de Mijas quien encabece el ranking y abandere el turismo cultural de Mijas Pueblo. El bono cultural se distribuirá entre tour operadores y agencias de viaje y se pondrá a la venta en la oficina de turismo. La finalidad es que todo el mundo del visto bueno, que hagamos un formato de bono, que solo ofertemos a los tour operadores y agentes de viaje, que les interese, que lo pongamos también en la venta en la oficina de turismo, un diseño gráfico suficientemente atractivo como para que llame al turista y que luego explicárselo en diferentes idiomas para que ellos sepan qué es lo que tienen que comprar y qué es lo que están comprando.